En enero, pues ella dice que él estaba en una transmisión y que ella, creo que ella fue quien escribió o fue él, no sé. El punto es que se vieron, o sea, él mandó el video como ya vengo acá caminando, no sé qué, todo lo borraba él. Se vieron, ella dice que ella bajó con una bolsita, donde en esa bolsita tenía, creo, una sábana especial para la arena, no sé qué, porque iban a caminar en la playa. Este, que en la playa empezaron a suceder cosas, que eso los llevó a ellos a irse a un hotel. Pues, miren, lo del hotel ya no nos lo imaginamos, lo evadimos. La segunda versión es, yo estaba comiendo nieve y la chica pasó, me dijo que le tomara una foto, yo se la tomé, la chica dijo que estaba sola, que sí podíamos caminar. Y yo le dije que sí, porque pues la veía mal, ella estaba llorando, porque se peleó con su amiga en el departamento, entonces no tenía dónde dormir. Y yo le ofrecí dinero, a lo que ella me dijo que no, que no le diera dinero, que mejor le rentara un hotel. Así que yo fui al hotel a pagarle, porque como yo ayudo a la gente, tenía que ayudar a esa mujer. Subí al cuarto, porque yo le tenía que abrir la puerta del cuarto, y cuando vi dos hombres, salí corriendo del hotel. Y ahí lo tengo en grabación, chicas. O sea, hace unos días no la conocías, pero luego la ayudaste. O sea... No entiendo, chicas. O sea, de verdad no entiendo. Y me da coraje cuando a uno le quieren ver la cara, porque uno solo busca la verdad. O sea, sí. A lo que voy con todo esto, si ya la regaste, di la verdad. Acepta tu error, reconoce, estés responsable. Y la vida sigue. Pero están involucrando abogados, personas externas, amigos. Yo, o sea, a todos nos están haciendo así, mareando, porque nadie tiene la capacidad de salir a decir la verdad. O sea, duele que te quieran ver la cara de tonta. Y yo, o sea, yo sé que mucha gente se está burlando porque está diciendo como de que, ay, Melissa ya va a regresar. Chicas, ¿nunca se enamoraron? O sea, de verdad, ¿nunca han estado enamoradas? ¿Nunca han perdonado? Yo sé que hay mucha gente que es muy fuerte mentalmente y sale rápido. Pero no es mi caso. O sea, de verdad, no es mi caso. Yo me enamoré. Yo sí les puedo decir, yo, mis sentimientos, y siempre se los repetí, mis sentimientos son reales. Yo sí amé. Yo sí me enamoré. Yo sí quería una vida. Yo sí quería un futuro. O sea, ¿por qué estoy siendo juzgada por eso? O sea, ¿por qué la gente me ataca por eso? Lo de la enfermedad, perdón. Yo me enteré cuando yo estaba en Medellín. Yo tenía mi viaje de Medellín del martes, creo, del martes al domingo en la noche. Era toda la semana yo en Medellín. Aquí tengo la grabación donde él me dice, tengo esto. O sea, chicas, yo me quedé en shock. O sea, chicas, yo me quedé en shock.